Mi hija fue a casa con su papá. Él era bueno, no podía desconfiar de él porque anteriormente ya se la había llevado. Sin embargo, un domingo regresó con una actitud extraña. Mi niña de cuatro años de edad cambió totalmente y eso me preocupó bastante. Así lo explica la señora Dora. Fue que empecé a hacerle preguntas, me dio, oye, ¿qué está pasando, mi hija? Y la niña me empieza a hacer comentarios de que ya la iba a bañar y me dice, no, 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 no me bajes mi calzón porque mi papi me quiere ver la cola. Yo le digo, como mamá reacciona, dices, pues no, como eso no es normal que tu niña tenga un tipo de miedo a una persona que le tenía demasiado afecto. Comenta que en cuanto se dio cuenta de la terrible situación, acudió a las instancias correspondientes para interponer la denuncia pertinente. En fiscalía la atendieron y posteriormente la enviaron al DIF estatal para que la puedan ayudar. Asimismo, la enviaron al Instituto de la Mujer, pero la cita la tiene hasta el 25 de agosto. Y pues efectivamente la niña no tiene ningún tipo de indicio de penetración, porque pues igual los hombres no son tan tontos. Ellos piensan que al no penetrar no hicieron nada. Entonces, pero todos el año, pues yo digo, es violación. Al fin del cabo es violación, la está traumando y yo pues no, yo me volví a regresar a la fiscalía menor a que me dieran fecha, pues para que la vea un psicólogo. Pues es lo correspondiente que un psicólogo se mueva en el momento, pues. Oye, resulta que me dan fecha hasta el 25 de agosto. Te estoy hablando de hace 22 días. Entonces, a mí no se me hace gusto que le hagan a veces más prioridades a cosas menos insignificantes a esto que... Si la niña ya hubiese pasado a que la escuchara, yo lo único que pido es que escuchen la voz de la niña. Desafortunadamente el esposo de la señora Dora negó todo. Dice que él no es culpable, que él no abusó de la niña, que no le hizo nada. Sin embargo, las autoridades tienen que hacer su trabajo de manera urgente. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.